¿Qué tal amigos? Los saludos aquí desde Isadón, en la ciudad de Seúl, Corea, uno de los barrios, una de las calles más importantes comercialmente, porque vienen muchos turistas a hacer compras de lo que sea. Aquí venden comida, venden ropa, venden arte y por supuesto vemos un auge comercial increíble para todos los locales y también los internacionales que vienen a conocer un poco de Corea. Y lo más interesante de esta área es que es un área que cuenta con esa magia del pasado, ancestral, todas sus casas, sus locaciones tienen ese toque ancestral que no ha llegado todavía a la modernidad como en las otras secciones de la ciudad de Seúl. Así que vamos a conocer un poquito qué vimos aquí en esta sección tan hermosa de Seúl, Corea. Una tarde lluviosa fue lo que encontramos cuando fuimos a visitar el popular barrio de Isadón, en el distrito de Jongonggu, en Seúl. La principal calle es Isadón-jil y es muy conocida por ser una calle tradicional coreana, que reúne locales y visitantes en una mezcla de la cultura pasada y moderna, ya que en la extensa avenida y múltiples veredas encontrarás diversas tiendas y locales en donde se mezclan los museos, restaurantes coreanos, templos, tiendas de arte, de diseño, de souvenirs y de antigüedades, además de las famosas casas de té. Bueno, y aquí estoy con el té tradicional coreano. Es una infusión con cítricos y también tiene canela y una hierbita ahí que no sabía cómo se llamaba. Así que, salud, vamos a probarlo. Ah, y frutas. Tiene frutas también, así que está delicioso. Tarde de té coreano en una casa tradicional coreana. Salud. Los días domingos, Inzadón se convierte en calle peatonal, recibiendo aproximadamente 100.000 visitantes en todos los domingos de un año. Muchos que van de paseo, otros de compra, otros van a probar los dulces y comidas que se venden en la avenida, como estas frituras tradicionales o los deliciosos enrollados de arroz que se encuentran y se producen frente a sus ojos. ¡Gracias!